Su espectacular 34 aniversario Ya no vengas a buscar Concedera La chica que está gustando Ella soy yo Y todo Dima lo festeja a los grandes Los más queridos del folclor Elmer de la Cruz Nina González Y Totito de Santa Cruz Gloria Sánchez Julio Flores El Magirón Angélica de la Cruz Super sensacionales de gente Y muchos más Domingo 27 27 de mayo Vamos a los portales En Guayabamba Desde el mediodía